Dele Manuel, vamos, continuo, esa es, dos, dele, 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 cuatro, vuelve atrás, vuelve atrás, mirando siempre hacia allá, dale, dale, continuo, eso, vuelve atrás, mirando hacia allá, eso es, vamos que le quedan dos, buenísima, dale, vuelve atrás, dale, seguimos, vamos, dale, vuelve atrás, listo, cambio, vamos, vamos, Gabriel, ya sabe, no, dele, vamos, 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 dele, dele, hágalo bien, tranquilo, salga por allá, salga por allá, tranquilo, salga por ahí, ya, ahora entre aquí, entre, despacio, vamos, dale, dale, vamos los saltos, vamos los saltos, dele, vamos, las piernas bien, vamos, no es rapidez, sino, bien, entonces, haga aquí un salto acá, dale, ahí, el otro ahí mismo, ahí, eso, el otro ahí, vamos, tienes que hacer cuatro saltos, no sé por qué no llegas, dos, tres, y cuatro, y vas adelante, no puedes tocar eso, vamos, cambio, paramos ahí, o pro para video.